Estamos por subirnos, estamos con Alejo acá, vamos a subirnos al trencito de la alegría, el chino nos invita, el chino al supermercado, de paso vamos a hacerle publicidad, se llama supermercado Amistad, queda enfrente de nuestra casa, inauguró y acá estamos con Mini y con Flash, creo que es, me regala un globo y vamos a subirnos al tren, podemos subir, bueno vamos a subir con Alejo, al tren de la felicidad, bajá la manija, bajá la manija, hay un niño lo que ya subió, ah por allá, es por allá, por allá, ahí Gauti nos indica, vamos a subirnos, gentileza es esto, por el chino del supermercado, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, a la patrulla canina y a los personajes de la televisión, todos los personajes de la televisión, todos los personajes de la televisión, y podrás pasear el 20 y el 21, de 10 a 14, y de 10 y 30, y de 10 y 30, bueno vamos a ir a pasear el trencito de la alegría, con todos los personajes de la televisión, todos los personajes de la televisión, y podrás sacar con Alejo. Gracias por ver el video. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Alejo, ¿cómo la están pasando? Vamos a ir a pasear con el tren de la alegría, el trencito de la felicidad y la alegría de los niños. Y ahora arrancamos mil kilómetros por hora. Mil kilómetros por hora vamos a ir esquivando y puteando a los taxistas y a los colectiveros que no nos dan el paso. Bueno, la gente compra el supermercado con muchas ofertas, con los mejores precios que inauguró el día de ayer. Allá tenemos al bochín de Liniers donde puede usted practicar boxeo y hacer fútbol 5 en pasto sintético. Y bueno, estamos en pleno barrio porteño de Liniers. Y vamos a emprender un viaje mágico con todos los personajes de la televisión que usted conoce. y escuchando buena música y escuchando las ofertas del chino. Bueno, Bauti quiere escuchar Mueve tu cosito, pero ya va a venir, amigos. No la escuché todavía, pero ya voy a tener la oportunidad. ¿Vos, Renata, algún comentario que quieras dejar? Hola. ¿Vos, Alejo? ¿Cómo la están pasando, Alejo? ¿Alejo? ¿Alejo? ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Contra el viento! Bueno, no, no, ahora cuando arranca su, ahí está el perrito esperando a su dueño que fue a comprar distintos elementos del supermercado. ¡Ay, me caigo! ¡Estoy corriendo atrás del tren! Bueno, y acá está Don Ramone, supervisando todo. ¡No! ¡Dame el palito! Que esté todo en condiciones, se le cayó el palito a Bauti. Vamos a alcanzárselo. Y bueno, dentro de poquito vamos a estar arrancando y emprendiendo el maravilloso viaje por el barrio porteño de Liniers. Promocionando el chino, me subo. Bueno, después seguimos. Arrancó esto, amigos, arrancó. Acá está Mini. Se quedó, se quedó Spiderman. No, Spiderman no. Hola Mini, ¿todés? Viene salvando a los niños. Arrancó, estamos en exceso de velocidad, estamos pasando por la chacha también. Y por acción. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! 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 ¡Sí!